Muy rico, muy rico, muy rico Hola a todos, gracias por venir a mi canal Hoy vamos a preparar esta comida Ramen Vegetariano Todos se imaginan que el ramen es un plato de carne Pero hay muchas variedades Por eso hoy vamos a preparar una versión de ramen vegetariano Con 11 tipos de verduras Es muy recomendable para los vegetarianos Y también para los niños Porque se usan 4 técnicas para comer las verduras muy ricas Por eso pueden solo escuchar esta nueva versión de ramen Mientras hacen otras actividades El objeto de este canal es enseñarles nuevas y ricas recetas de cocina Comidas fáciles y saludables para preparar en sus casas Antes de comenzar esta receta Si les interesan este tipo de recetas Es nuestra motivación para subir más videos para ustedes Por favor presionen el botón de me gusta Y suscribirse a este canal Entonces, vamos a cocinar Vamos a confirmar los ingredientes Hoy usaré ramen instantáneo Sapor Ichiban con sabor de verduras Y 11 tipos de verduras diferentes Este ramen es para disfrutar con los sabores naturales de las verduras Por eso elijo estas verduras esta vez Por supuesto, pueden elegir sus verduras favoritas Porque cualquier verdura contiene muchos alimentos sanos Este ramen Sapor Ichiban se vende en Toyofu Por eso un favor de abrir el vínculo en la descripción Personalmente me gusta el sabor de la cor Porque es dulce en caldo o sopa Cebollín es un ingrediente obligatorio En el ramen como condimento Zanahoria, cebolla, ejotes y ejotes son muy buenos para la consistencia La calabaza es otra consistencia Pimiento es para colorar y añadir otro sabor en el plato El brócoli tiene otra textura para disfrutar Los hongos tienen sabor en caldo Pongo nopal Es producto mexicano Vamos a disfrutar esta combinación mexicana Vamos a picar las verduras Es la primera técnica muy importante Picar las verduras de forma que pueden enredarse con la pasta de Sapor Ichiban Así se podrán comer fácilmente todas las verduras Hoy les muestro los ejemplos de las formas de cortar verduras Primero, ejotes Vamos a quitar calices y picar tostallamente Un favor de ajustar la longitud de los ejotes Siguientemente se pica el cebollín La parte blanca del cebollín se pica verticalmente para sacar el sabor al caldo La parte verde se corta en tiras La parte verde está hueca Por eso sale el sabor bastante bien Se corta la mini cebolla en rabanadas Es pequeñita Por eso se acepta cualquier forma Siguientemente la col se corta en guillana con ancho de unos 5 milímetros Es suave Por eso estaría bien un poco grueso el ancho Siguientemente vamos a cortar el nopal La hoja es gruesa y dura Por eso es mejor picarla tostallamente unos 2 milímetros Siguientemente champiñones Esta vez se pica en hojas como de 5 milímetros para disfrutar la consistencia Si la base es de sushi es mejor quitar la parte Siguientemente se corta la zanahoria Es hortaliza de raíz y dura con mucho sabor rico Por eso se corta finamente como unos 2 milímetros para hacer bien y sacar el sabor bien Siguientemente se corta la calabaza En media luna se quitan el cálice y el punto de la media calabaza El ancho es unos 5 milímetros porque es suave La última verdura es pimiento Primero se ahueca el cálice y se quitan las semillas La forma en guillana es impecable Es verdura suave Por eso el grosor es por eso hasta 5 milímetros más o menos Estaría bien cortarlo más fino si les guste Vamos a freír las verduras con fuego fuerte Se usa aceite de aguacate para cuidar la salud Primero se fríe zanahoria Es la segunda técnica del orden de freír las verduras La zanahoria es hortaliza de raíz y dura Por eso se comienza a freír con fuego fuerte desde las hortalizas duras Porque se tardan más tiempo La segunda verdura es el pimiento La tercera verdura es la calabaza Hasta ahora casi no se lleva el orden de freír las hortalizas Pero la temperatura de la sartén varía por el orden de freír las verduras La cuarta verdura son los champiñones Son suaves pero de los champiñones sale el sabor al freír La quinta verdura es el nopal La ola es dura con grosor Por eso necesita freír bien Ahora se pone el piñén Y se pone la sal natural La sexta verdura son ejotés Los ejotés estarán suaves por calentar Por eso se fríen antes de las cebollas finas La séptima verdura es brócoli Esta vez se usa el congelado Pero brócoli es rápido de cocinar Por eso está bien comenzar a cocinarlo desde ahora La octava verdura es cebolla Es picada finamente y no se tarda cocinar por esto Se pone antes de freír las hojas La novena verdura son los erotes Es esta fácil Basta descongelar el arroz Y cocinarlos con caldo cariño Para evitar quemarse La décima verdura es col La col es muy rápida de cocinarse Y se puede cocinar bien con caldo de rango La onceava verdura es cebollín Es la verdura más fácil cocinarse en las verduras del día de hoy La verdad que existe otra técnica de freír el cebollín primero Por eso pueden visitar este video también Se colocaron once verduras Pero están friéndose con fuego fuerte Por eso la cantidad está muy disminuida Al contrario de comer las verduras crudas Es la característica de las verduras fritas Para comer mucha cantidad de verduras Sin perder muchos alimentos Por eso ustedes pueden disfrutar este ramen vegetariano Como una ensalada caliente Además esta verdura frita sirve para preparar otras comidas Por los ejemplos se pueden salpimentar estas verduras para comer como tacos vegetarianos Además se puede comer cerdo para añadir más sabor y comer con arroz al vapor Vamos a terminar el ramen Se usa saporo y chiban sabor de verdura Primero vamos a sazonar las verduras con el sazonador Que contiene el paquete del ramen sin agua Para mezclarlos bien Ahora se pone el agua Se mezclaron las verduras con el sazonador Por eso ya está listo el caldo Y una vez se deja hervir el caldo El fuego está muy fuerte desde el inicio Es la tercera técnica Vamos a sacar los sabores naturales de las verduras al caldo Por añadirlos se puede hacer más rica la sopa del ramen Por eso un favor de anotar esta técnica Está saliendo los sabores naturales de las verduras al caldo Salieron muchos sabores Ahora se pone video para cocer Se tardará por unos 3 minutos Se podrá cocinar video con uniformidad por moverlo en el caldo Y se voltea el video para cocinar todas las superficies El video absorbió el caldo bien Lo que significa que el video quedó con los sabores de las verduras Voy a probarlo Si está bastante rico con los sabores de verduras Antes de presentar el ramen Vamos a calentar el bowl Porque no se puede mantener la temperatura del caldo Si no esté caliente el bowl Vamos a presentar Primero se pone el video al bowl caliente Después se ponen las verduras con la sopa Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Espero que estén probando nuestras recetas y que les estén gustando Ahora venimos con una receta nueva Les muestro Este es ramen Pero es otra presentación Otra versión Este ramen Vegetariano Para las personas que no les gusta la carne Es una forma de prepararlo Y de ver que se pueden hacer de distintas formas y para todos los gustos Este en especial Como pueden ver Ustedes lo pueden ir a hacer a su gusto O sea pueden omitir las verduras que quieran Pueden agregar las que quieran O pueden cambiarla Simplemente es para que se den cuenta que O sea el ramele es muy versátil Muchísimas formas de prepararlo Y hay un montón de ingredientes que ustedes pueden utilizar De acuerdo a su gusto En este caso lo que se hizo Pues básicamente fue Picar todas las verduras Y cocinarlas todas juntas Esto hace que las verduras El jugo O el sabor de las verduras Se conjunten Entonces junto con el sabor Que contaba la pasta Que es pasta instantánea Entonces Todos los sabores de las verduras Más el que ya contenía Se integran a lo que es la pasta Entonces Es una forma nueva O diferente De preparar el ramen Como les menciono claramente Ustedes pueden Ya sea omitir ingredientes O añadir los que sean de su preferencia Tiene un montón de verduras Entonces es como Básicamente muy saludable Y también si ustedes quieren Pueden agregarle Por ejemplo Otros ingredientes Como huevo Y otras cosas Un poco de pescado Aunque ahí ya no sería tan vegetariano Pero ya depende más bien De sus gustos Por ejemplo En este caso Tenemos la pasta Ya con el sabor ingresado De lo que es todas las verduras Entonces Entonces ahora Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar la pasta Vamos a utilizar una cucheta Para ayudarnos un poco Porque son bastante largos Vamos a probarla Vamos a probar la pasta Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Muy rico MUY RECO MUY RECO MUY RECO La verdad La mezcla de estas verduras Es como tipo Una ensalada o con pasta Pero sabe bastante bien Osea se siente mucho el sabor Por ejemplo Del pimiento Del nopal Del champiñón Entonces esta combinación queda bastante bien Y queda muy rica y sobre todo muy saludable para las personas que no les gusta comer carne Es una otra opción para poder comer ustedes su rango La verdad esta es una receta riquísima Se los recomiendo Bueno a mi en lo personal si me gusta comer vegetales Y me gusta mucho como queda el sabor como ya les mencioné Por ejemplo el champiñón, este pimiento, el elote O sea como que todos los ingredientes o todas las verduras se complementan bastante bien Por ejemplo el maíz o el elote que es un poco dulce O por ejemplo a lo mejor el champiñón que es un sabor de repente es un poquito más neutro Entonces la verdad queda bastante rica Claramente ustedes pueden hacer las modificaciones que les interese Pero en este caso pues les estamos presentando una versión diferente y una opción diferente Por si en algún momento dicen no pues es que como que no tengo idea Como que que le pongo, como que que sabrá bien Pues esta es una excelente opción Cualquiera de estas verduras Las pueden poner todas Pueden poner no solo algunas Y queda bastante rico Los invito a que lo prueben Síganos en este canal Y cuéntenos como les quedó su rango Gracias hasta luego Chao ¿Qué le parece esta receta? Hay muchas formas de preparar sapo y chiva Si quieren adquirirlo pueden encontrarlo fácilmente en los locales y la página web de Toyo Foods Esta vez preparé una de las versiones vegetarianas Ahora vamos a confirmar las cuatro técnicas fundamentales La primera, la forma de las verduras La segunda, preher bien las verduras La tercera, sacar los sabores de las verduras al caldo La cuarta, precalentar el cuenco antes de servir Por seguir estas cuatro técnicas Todos pueden preparar el ramen vegetariano muy fácil y muy rico Por supuesto, se pueden usar muchos tipos de verduras Por eso, les pido a ustedes desafiar sus versiones de ramen vegetariano Y escribir sus ideas con sus opiniones en mi canal Y si les gusta esta receta Un favor de presionar el botón de me gusta Y suscribirse a este canal para ver otras ricas recetas Además, si a sus conocidos les gustan y quieren aprender nuevas comidas Les pido compartir este canal Pues, vamos a vernos en otros videos siguientes Gracias por verlo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!